Lo legalmente procedente es reponer el procedimiento de manera individual para sustituir a la doctora García Moraga. He constituido el comité con los cuatro integrantes, que serían el señor Alberto Kass, que serían Aarón Grajeda Bustamante, que serían Aquiles Fuentes y Miriam Monreal. Lo procedente es, frente a la terminación del plazo legal que tenemos al 1 de agosto, tomar el acuerdo para determinar en qué fecha, en qué momento y bajo qué protocolo pudiéramos llevar a cabo la protesta constitucional. Si hay quórum reglamentario. Gracias, muy amable. Teniendo el quórum legal reglamentario, procedemos a declarar instalada la sesión. Propongo el siguiente orden del día. Número uno, formalización del acuerdo de calificación y designación por unanimidad de los cinco integrantes del Comité de Participación Ciudadana, adoptado el 26 de julio del 2017. Dos, discusión del procedimiento para resolver la designación de la cuarta posición por género, otorgada por cuatro años a la ciudadana Reina Elizabeth García Moraga, como integrante del Comité de Participación Ciudadana. Nombramiento de cinco ciudadanos, otorgado por esta comisión el pasado 26 de julio. Se somete a su consideración el primer punto, aprobado por unanimidad de los pacientes número dos. Se somete a discusión el procedimiento para resolver la designación de la cuarta posición por género. El escrito del 27 de julio del 2017, firmado personalmente por la doctora García Moraga, en la cual informa a esta comisión su decisión personal de declinar participar como integrante del Comité y por consecuencia no se presentará a rendir protesta. Una de ellas es plantearnos sustituir a la doctora mediante un corrimiento de la lista, es decir, a través de un orden de predación. O bien, la reposición del procedimiento individual para la sustitución de la doctora. Yo mismo busqué en la base de datos del Instituto Nacional Electoral, su nombre, como lo encontramos. Sin embargo, aparece en la de el Partido Revolucionario Institucional y eso generó este año. Pero la situación que está dada, yo sí votaría y creo que les exhorto, colegas, a tomar la posición de reponer el procedimiento de manera parcial para la cuarta posición, la que dura cuatro años. Y encontrar, buscar y encontrar a la mejor mujer que reúna la calidad académica y personal, no menos de lo que ya tenía la doctora García Moraga. Yo también me sumo, creo que reponer el proceso parcialmente es lo más sano, completamente solo para la cuarta posición. Se le preguntó si tenía alguna militancia partidista, a lo cual ella negó y dijo que no, pero evidentemente surgió esta información. Me sumo yo a la propuesta del doctor Álvaro en la segunda, hay que reponer el proceso individual de esta vacancia. A la trayectoria de la doctora García Moraga y sobre todo su interés, integrarse a este proceso para combatir la corrupción. Yo me sumo a la segunda propuesta del doctor Álvaro Bracamontes en el sentido de la reposición de procedimiento individual para sustituirla. Yo también me sumo a la segunda propuesta del doctor Álvaro Bracamontes, de reponer parcialmente el proceso. El reconocimiento a la doctora Reina Elizabeth García Moraga, lamentar el hecho de que no se haya quedado integrada al comité, pero en el padrón de militantes de un partido político en específico, sí está registrada. Ella manifestó que había renunciado anticipadamente alrededor del año 2011, pero que por los trámites internos del partido nunca fue dada de baja. No podemos autorizar la aplicación del criterio de prelación conforme al resultado de la calificación que se hizo, porque la ley no nos lo permite.